Con motivo de celebrar las fiestas navideñas, el público puede apreciar el árbol de Navidad que fue encendido anoche en Plaza de Armas de Lima. El presidente de la República, Ollantumala, en compañía de la primera dama y sus hijos, enciendió la luz del árbol de Navidad, ubicado en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Lima. Este árbol navideño tiene como temática la imagen del peruano antiguo, dividido en tres secciones, el mundo de arriba, el mundo de abajo y finalmente el mundo presente. El jefe de Estado recomendó dejar atrás las diferencias y unirnos para ser mejores y hacer de nuestros hijos buenos ciudadanos. A todos nuestros hijos, a toda la familia peruana, que si nos juntamos, nos unimos, dejamos atrás los enconos, dejamos atrás nuestras diferencias, creo que vamos a ser mejores y vamos a ser también de nuestros hijos mejores ciudadanos, mejores futuros ciudadanos. En otro momento, Ollantumala manifestó que el encendido de este árbol transmite un mensaje de unidad y de esperanza. Lo que hacemos es transmitir un mensaje de unidad, un mensaje de esperanza, porque la gente también necesita esperanza, necesita sueños, necesita saber que mañana van a ser mejor las cosas y que estamos trabajando para que mañana sean mejor las cosas y también hoy día. Durante la ceremonia, la familia presidencial y la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, presenciaron la interpretación de Villancicos a cargo del Coro del Núcleo del Nor, de Sinfonía por el Perú. Sintamos que podemos estar unidos, muy unidos en esta Navidad y queremos desearles muy feliz Navidad de todo corazón, con todo cariño a estos niños bellísimos que están jugando. El adorno navideño permanecerá en la mencionada plaza hasta los primeros 10 de enero. Dejamos entrar nuestra diferente...